Es el representante más visible de la tercera generación del clan familiar Mate. Sus compañeros en el Tabancura lo recuerdan como un alumno más bien tímido. Pese a que en cuarto medio se tomó el colegio y la generación completa se quedó sin viaje de estudios. Así y todo, pocos habrían apostado por el rol de liderazgo que hoy tiene. Pero era parte de su vocación. Su madre Patricia Mate decía que a este hijo le habría gustado dedicarse a la política. Pero como era el mayor de los hombres, su destino era prepararse para integrar el grupo económico familiar. Estudió ingeniería comercial en la Católica, partió a estudiar un máster en finanzas a Londres. Solo después se integró a una de las sociedades del holding. Ejerció diversos roles en el grupo. El último, la presidencia de Colbún, cargo que dejó en 2017 para presidir la Sofofa. En lo que se interpretó como un golpe de timón de las nuevas generaciones, más prácticas y menos ideológicas. Está casado hace 15 años y es papá de tres hijos. Este es su segundo periodo a la cabeza de la Sofofa. En uno de los momentos más complejos de la historia reciente de Chile. Bernardo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede de la Sofofa. En esta ya octava semana después de que estallara esta llamada crisis social. Bueno, todo pasa por algo. Efectivamente, yo lo planteo en la introducción. La generación de ustedes que preside hoy la Sofofa es una generación más abierta y dialogante. ¿Era la generación que tenía que estar ahora para enfrentar esta crisis? Yo creo que más que un tema generacional es un tema, en el fondo, de que la empresa tiene que irse adaptando a los cambios. Que puede que esa adaptación sea mejor portada, ¿no es cierto?, por personas de una generación distinta. Pero también hay personas, en el fondo, de generaciones que me anteceden, que están, ¿no es cierto?, en la lógica de un empresariado que se activa en el debate público, que actúa con total transparencia, que participa en todos los debates, que no se cuelga un arco, por así decirlo, a atajar goles, sino que entra a esa cancha a competir, en el fondo, sanamente, con otras posturas, digamos, y ya, en el fondo, a hacerlo sin complejo, sin ninguna inhibición. Yo creo que ese fue el mensaje que dimos cuando asumimos, en junio del 2017, la presidencia de la SOFOFA, y creo que hoy día es más válido que nunca. ¿Cómo está viviendo la SOFOFA este estallido social, desde lo práctico hasta los temas más profundos que los enfrentan con desafíos? Primero, con mucha reflexión. Yo creo que esa reflexión es necesaria, porque muchas veces uno ve, ¿no es cierto?, personas que a las 24 horas de que se comenzara esta crisis, digamos, ya egrimían sus tesis, ya egrimían soluciones inmediatas, en el fondo, que siempre supieron que debían implementarse. Y yo creo que eso es malo, eso es malo, finalmente, ese oportunismo de echar agua a tu molino y de decir, yo sabía que esto venía, yo lo predije, en el fondo, que finalmente se demostró. Me parece que no es bueno, porque finalmente, es precisamente en momentos de crisis, cuando más necesario es procesar, reflexionar, y a partir de esa reflexión, a ocultar, por así decirlo, cómo esas manifestaciones, esas expresiones, esas demandas, que se manifiestan de distintas formas, desde manifestaciones pacíficas, como la que tuvimos en noviembre, por ahí, ¿no es cierto?, con un millón y medio de personas en la base de Italia, manifestaciones violentas, todas distintas, expresan distintas causas, distintas demandas, no hay liderazgo nítido y claro, entonces es fundamental ocultar qué es lo que, cómo se conecta esa expresión con los dolores, temores del chileno medio, digamos. Por supuesto, yo no miro con, yo le doy importancia a las manifestaciones visibles, porque siempre están conectadas, de alguna forma, con los dolores e inquietudes del chileno medio, pero no del todo, por lo tanto hay que procesarlas, y por lo tanto, en el fondo, quienes separan un pedestal a escribir sus tesis, a poner en la mesa soluciones inmediatas y simplistas, me parece que llegan el camino, y por eso es tan importante la reflexión. Ahora, esa reflexión, por supuesto, tiene que dar lugar a acciones, acciones de corto plazo, acciones de mediano plazo, acciones de largo plazo, y en eso hemos estado, digamos. Muchas veces se dice, la empresa no está haciendo mucho, por una sencilla razón, la empresa actúa y anuncia, no hace anuncios por cada nacional, la empresa son miles de validades, que Seduque Sopofa representa a 4.000 empresas, desde la empresa regional de Arica, Puerto Montt, Uncomercio, en fin, que son socios de nuestro cremio asociado, hasta la gran multinacional que está basada en Santiago, por lo tanto, son distintas realidades empresariales que están actuando en sus propios ámbitos. Pero llegando, Bernardo, allá a la octava semana de la crisis, cuando hemos visto que el Ejecutivo ha puesto las soluciones que cree que son necesarias, que el Parlamento está legislando de acuerdo a esos proyectos de ley, que el Poder Judicial también está haciendo su parte, asumiendo todas las querellas que están saliendo. ¿Dónde está el rol del empresariado y en qué se traduce en forma concreta? Nosotros hicimos una jornada de reflexión, a la semana, ¿no es cierto?, de que estalló la crisis. Y de esa jornada de reflexión hicimos una cantidad de recomendaciones, que es lo que nos corresponde como gremio. Nosotros no podemos, en el fondo, decir, las 4.000 empresas hagan exactamente lo mismo, porque una pyme de Arica es muy distinta a la multinacional de Santiago. No pueden hacer lo mismo. Cuando, por ejemplo, hablamos del tema de remuneraciones, yo nunca voy a decir una cosa que no pueda implementar la pyme de Arica. Por ejemplo, esa propuesta de Atrónico, ¿era aplicable a todas las realidades? Yo creo que todas las iniciativas individuales son valiosas, no son aplicables a todas las realidades empresariales, pero en esa materia, una cosa que no se dice, muchas veces apunta con el de ahora a la empresa, y yo, viendo un poco los datos, pedí información en la Asociación Chilena de Seguridad, que representa, sus afiliados, representan el 50% del empleo privado en Chile. El empleo total, un 50% de empleo privado con contratos, que es principalmente el que está trabajando en la empresa. Ese mundo, como universo total, solo un 60% de los trabajadores del registro de la Asociación Chilena de Seguridad ya están en remuneraciones sobre ese umbral de dignidad que se hablaba, ¿no es cierto?, 500.000 pesos. Si tú luego, en el fondo, haces un doble clic de ese universo solamente en lo que le llaman las grandes empresas, que tienen empleados por más de 500, el número sube a más de 70%. Y si luego, en el fondo, de ese universo de grandes empresas, haces un subconjunto, que son las empresas asociadas a su POFA, el 84% de las personas están sobre esos 100.000 pesos. Ahora, ¿cuál es el desafío? Por supuesto que seguir ese camino, ¿no es cierto?, ascendente de condiciones económicas, pero también revisar las condiciones de los trabajadores de nuestros contratistas. Pero para eso del 16% no hay un piso mínimo que ponga SOFOFA, ya para todos nuestros asociados, ¿el piso va a ser esto? Mira, el piso mínimo es simplemente dar señales, ¿no es cierto?, mire, siga ese camino ascendente. Y dado lo que ha pasado a partir del 18 de octubre, camine una milla extra. Y no solamente en capital económico, que es lo que estamos hablando hoy día, remuneraciones, que insisto, en el fondo, lo más dramático, muchas veces el debate público se concentra en las remuneraciones del asalariado privado. Y no ve, por ejemplo, la situación mucho más dramática que es el mundo informal, lo del empleo por cuenta propia. Piensa tú que el promedio de ese mundo, de ese 22% del empleo, que es por cuenta propia informal, tiene remuneraciones de 320.000 pesos. Ya, pero usted se puede acercar con él. Completamente distante, pero lo que pasa es que tenemos que conectarnos con todo este mundo. Y también hay que conectarse con los que están excluidos del mercado laboral. Ese joven, esos 200.000 jóvenes que están excluidos del sistema escolar, los 500.000 ninis, los adultos mayores que quisieran trabajar y que por la rigidez del código laboral no lo pueden hacer, en el fondo, con jornadas discontinuas durante el día, por ejemplo. La madre, en el fondo, quiere cuidar a sus hijos o que tiene que cuidar a un adulto mayor. Entonces, muchas veces se hecha mucho el análisis en el empleo asalariado, que no es donde están las principales brechas. Y descuidamos mirar de frente la realidad del trabajo informal, la realidad de los que están excluidos del mercado laboral. Por supuesto que eso no implica decirle, en el fondo, no tenemos que profundizar el camino en el empleo asalariado, que es básicamente lo que está más cercano a la empresa. Y insisto, y no solamente dentro del perímetro de cada empresa, sino que también, ojalá, no es cierto, extender ese camino hacia quienes trabajan con nuestros contratistas. Que hay una realidad distinta. Entonces, ahora, ese es el capital económico. Nosotros hicimos también otra cosa que, a partir de esa jornada de reflexión, recomendamos. Es una cosa que parece, en el fondo, no tan relevante, en fin, pero muchas veces, en las conversaciones que uno tiene, surge mucho más demanda por mejorar el capital social dentro de la empresa. El trato. El trato, los espacios de trabajo horizontal, por ejemplo, los beneficios que no son la remuneración, el bono, que, legítimamente, en el fondo, son diversos en función de las profesiones, de las calificaciones, de la productividad de cada persona. Bueno, los otros beneficios, que sean más igualitarios. No hay razones para que los beneficios distintos de la remuneración y el bono sean distintos según los sectores libres dentro de la organización. Entonces, incluso los espacios de trabajo, en el fondo. Yo creo que uno va a los países escandinavos, a los mundos de los sajones, y son espacios de trabajo completamente abiertos, donde no hay, en el fondo, categorías de oficina según el nivel de la persona dentro de la organización. Son esas cosas de capital social, de trato, de espacio laboral, de dignidad dentro del trabajo, de calidad de los espacios laborales, son tanto más relevantes que el capital económico. Entonces, nuestras recomendaciones también fueron en ese sentido. Generar espacios de conversación sistemática con los trabajadores. Y no solamente de lo que tú haces dentro de la empresa, o de las condiciones, en el fondo, de tu contrato de trabajo, que obviamente es un tema de conversación recurrente, sino que también agenda abierta de lo que piensa sobre el país, de lo que está pasando, que fue lo que hicimos el día 18 y 19 de noviembre. Esos dos días hicimos un Conversemos. Se juntaron 80 empresas, cada una en su empresa, con más de 100.000 trabajadores. Y eso, obviamente, los resultados de esas conversaciones los estamos procesando para identificar cuáles son esas inquietudes, cuáles son esos dolores, cuáles son esas demandas. Una parte de la rabia de las manifestaciones, Bernardo, es contra la empresa. ¿Qué responsabilidad asumen en esta crisis también? Mira, todos tenemos que mirar en el fondo, los últimos 30 años, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, las omisiones, las virtudes, los errores, y eso yo por supuesto que lo hago y lo hacen todos. Ahora, yo me resisto a decir que, no es cierto, Chile, y me refiero a su política, a su Estado, a su empresa, a su sociedad civil, tiene una especie de propensión estructural hacia, no es cierto, las malas prácticas, hacia el abuso. Yo honestamente creo, y quizás no es políticamente correcto decirlo hoy día, que Chile sigue teniendo una vilipendiada política que está en la frontera de Latinoamérica, una empresa que está en la frontera de Latinoamérica, y afortunadamente también una sociedad que en cuanto a escrutinio también está en la frontera de Latinoamérica. ¿Por qué en Chile se visibilizan más las cosas? Porque hay mucho más escrutinio. Yo estoy seguro, no es cierto, que la política chilena es mejor que la de todos nuestros vecinos, estoy seguro que la empresa chilena es mejor que la de nuestros vecinos, y no lo digo con soberbia, lo digo con humildad, porque en el fondo yo no quiero que a partir de esta crisis empecemos a construir un país donde básicamente hay malos y buenos, hay abusadores y abusados, me parece que es nocivo y no se fundamenta la realidad. Ahora, por supuesto hay que empatizar, yo tengo la siguiente mirada, en los últimos 30 años, y esto es una autocrítica que hacemos de punto empresarial, por supuesto que uno mira con orgullo y reivindica esta historia, no es cierto, de progreso en Chile, de crecimiento, disminuye la pobreza fuertemente, incluso en el fondo por cortes generacionales, la desigualdad también disminuye, y en general también disminuye, no tanto como quisiéramos, pero por supuesto que disminuye. Esa es como yo diría la película macro de Chile, que uno la vea a través de cifras, estudios, análisis, en fin. Después uno también observa en el fondo lo que responden las personas, las personas en general, todos estos estudios que se hacen, muchos, dicen, mire, yo estoy mejor que mis padres, y pienso que mis hijos van a estar mejor que yo. Ahora, esa realidad en el fondo es, por así decirlo, positiva, y yo creo que no hay que esconder debajo de la alfombra, hay que seguir sintiéndose orgulloso de ella, porque para construir para adelante uno puede negar, en el fondo aquello bueno que hemos hecho. No es para nada incompatible con algo que quizás no quisimos ver suficientemente de frente, que es, ¿no es cierto?, el diario vivir de esas personas. Esa persona que dice, yo estoy mejor que mis padres, aún así lo pasa mal, aún así le cuesta terminar el mes, aún así, ¿no es cierto?, se le enferma a un hijo, y va a un servicio público de salud, y lo atienden mal, y hace una cola, y quizás está meses esperando una operación de una enfermedad catastrófica, y quizás en el fondo muere en esa esfera. Ese drama, ¿no es cierto?, que es el diario vivir, que no se ven las cifras, que no se ven la macrocronomía, que no se ven los estudios ni las encuestas, es lo que no vimos de frente, y yo creo que esa cuestión es que mirarla de frente. ¿Qué es lo que hacía cada uno? ¿No la vimos de frente porque nosotros no convivimos, o no se conviene, no se mezcla la sociedad? Y lo conversaba con Gabriel Boric, en una conversación que tuvimos en el fondo, en un programa de un medio escrito, decía, mira, aquí todos tenemos que asumir, que estábamos conectados con una parcialidad de Chile. Desde el mundo empresarial decimos con mucho orgullo que en nuestra empresa, con los trabajadores, tenemos un vínculo estrecho, y tenemos, ¿no es cierto?, una relación constructiva, por supuesto hay sindicatos, de repente se pueden entrar en un negocio de sindicato dura, pero finalmente nuestra impresión, caminando por la empresa, era, ¿no es cierto?, un país, ¿no es cierto?, que correspondía a esa película macro. Y yo le decía a Gabriel, mira Gabriel, tú también tienes esa visión, ¿no es cierto?, desde el movimiento estudiantil, que está capturando esa realidad. Él mismo me dijo, mira, tienes razón, ni yo ni tú tenemos una conexión con la sociedad total. Y ahí me refiero a esa conexión que nos faltó. Son también, no solamente con los trabajadores de nuestras empresas, sino que también con aquellos que están excluidos del sistema, esos jóvenes que tanto criticamos porque se expresan directamente. En la crisis, estamos haciendo diagnósticos. Hay una encuesta bien interesante que salió esta semana, que hablaba de la empatía, de que hoy día en mayoritariamente 75%, lo que más se valora en los líderes es la empatía. ¿Esa empatía, ese elemento, está en el empresariado? Yo creo que hay que desarrollarlo mucho más. ¿Quién no camina estos días por la calle, naturalmente con mucho más empatía que la que caminaba en los 117 de octubre? ¿Y por ejemplo tú? Yo absolutamente. En el fondo, uno mira más, observa más, conversa más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Uno dice, bueno, yo estaba conectado con una cierta realidad de Chile. Tanto aquella en el fondo que expresaba las cifras, como aquella en el fondo que estaba en mi contacto directo con las personas que trabajan en los centros de la empresa. Pero no estoy conectado con esos jóvenes distintos. Son 200.000 jóvenes los que están fuera del sistema escolar y que no hay ninguna política pública que los reinserte. ¿Y desde esa empatía cómo te conectas con la persona que gana la pensión básica solidaria de 110.000 pesos? ¿Pero tú te conectas con eso? ¿Te pones a pensar en esa realidad? Yo distinto la cifra de los 150.000 pesos con el conocimiento personal de una persona que vive con esos 150.000 pesos. Ambas son, obviamente uno concluye, es insuficiente. Pero lo que es realmente conmovedor y movilizador es cuando uno interactúa con esa persona. Y en estos conversatorios que hemos tenido, y lo tuvimos también... ¿Y tú lo has hecho? Y lo hemos tenido aquí en su FOFA, personas que trabajan en su FOFA, personas que trabajan en las empresas, que tienen buenas condiciones, había muchas que tenían algún tipo, alguna abuela, una tía, que vivía, no sé, con una presión de 150.000 pesos. Entonces, por supuesto que esa situación es... ¿Cómo lograr, en el fondo, empatizar con más mundos desde, no sé, el mundo en el cual uno está? Es un desafío, y es un desafío, creo que, volviendo a la empresa, el desafío de un director de una empresa. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Te duele? Por supuesto que me duele. Y me dice, en el fondo, bueno, cuando uno mira el país desde las cifras, desde el economicismo, probablemente, en el fondo, si bien es consciente de mucha realidad, y interactúa con esas realidades, bueno, no hay que quedarse con las cifras, sino que también tratar de conocer y comprenetrarse de esa realidad. Yo creo que eso es lo que moviliza, en el fondo. Cuando hicimos la jornada de reflexión, invitamos a Carla Rubilar. El mismo día que asumía su... ¿Vocería? La vocería, en la mañana, era intendenta. Y vino, le pedimos que viniera porque sentíamos que ella estaba, estuvo muy conectada en la calle, tanto con los voladores, con los ciudadanos afectados, como con los carabineros, con todo su mundo. Y esa, ella dijo, mire, lo que hizo, hizo una autocrítica colectiva, que no era de ella, porque ella era bastante de calle, por así decirlo. Ella dijo, mire, lo que no se conoce profundamente no se puede gobernar. Y bueno, eso también creo que es un mensaje bueno para la empresa, en el fondo. No solamente conozcamos profundamente la realidad de los trabajadores que están dentro de la empresa, sino que también la de los chocotratistas, la de las comunidades vecinas. Cuando una empresa tiene una planta operando en una comuna, como Coronel, por ejemplo, bueno, ese jefe de planta debe ser un líder de esa comunidad. No solamente debe ser un líder con sus trabajadores dentro de la planta. ¿Qué te pasó cuando viste esta protesta, esta manifestación que hubo en el portal La Dehesa, donde un grupo, sintiéndose tal vez distinto al otro, los roteaban y los mandaban a que se fueran a sus poblaciones? No, mire, 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 más allá del origen de esa manifestación, porque obviamente hubo un origen que personas que se empezaron violentamente, ¿no es cierto? Puede ser en el portal La Dehesa, puede ser en el portal de Maipú, puede ser en el portal de Agricultura. Es que La Dehesa era un representativo que fuera ahí. Cuando el origen es una manifestación violenta. No es raro que surjan reacciones, ¿no es cierto?, que uno reprocha. Yo claramente tengo un reproche, ¿no es cierto?, de esa respuesta, cuando dices, ¿qué haces tú acá? Manda a tu población. No puedo estar más distante de eso. Y ese diálogo, ni siquiera en un momento difícil para esa persona que se ve ademonizada por una acción al violento, puede expresarse espontáneamente. Eso debe hacer pensar, en el fondo, a esas personas que así se expresan, ¿por qué así lo hacen, digamos? Si en el fondo es cierto, cuando uno ve a ese joven y lo analiza solamente y lo juzga solamente, en el fondo, porque está actuando violentamente en ese momento y no piensa cuál es la historia de ese joven. ¿Por qué está ahí, digamos? ¿Qué pasó cuando ese joven estaba en el segundo medio y quizás estaba en un liceo técnico de un sector vulnerable de Chile que quizás en ese momento soñaba con trabajar en una empresa y siguió su camino, ¿no es cierto?, educacional, etc., y después se vio frustrada su oportunidad de empleo. O quizás antes de ese camino tuvo que desertar de la Auditación Superior porque no pudo pagarla, porque tenía al CAE y finalmente, en el fondo, terminó fuera del sistema, inmerso en un círculo vicioso, violento, con drogas, en fin, bueno, cada vez que uno ve a ese joven, digamos, uno tiene que ver también su historia y, por lo tanto, más allá de que existo, el origen de esa manifestación no puede ser justificable porque fue un origen violento. ¿El del portal de ESA? El de cualquier lugar. Cuando hay un origen violento que básicamente no respeta el derecho de las personas a vivir en paz, cualquiera sea esa persona, en el portal de ESA o en el portal de ESA, en un puente alto, no se puede ser cómplice ni relativizar ni justificar. Ahora, eso le impide, en el fondo, de empatizar. Porque es exactamente un mundo social respecto de otro. Por supuesto, y en esa comuna, bueno, convive, ¿no es cierto? Además. En sectores muy acomodados, digamos, con poblaciones muy precarias. Entonces, bueno, esa integración tenemos que verla, tenemos que verla. Yo creo que un tema súper relevante, hablando de la ESA, hablando de puente alto, es una cosa que tenemos, creo que un gran desafío pendiente de Chile. Y si uno piensa en desigualdades que tenemos que enfrentar con urgencia, es, ¿no es cierto?, la desigualdad que se produce en la ciudad. O sea, ¿por qué la persona que vive, ¿no es cierto?, en el sector oriente tiene acceso a más áreas verdes, tiene buenas vías de transporte, si quiere salir de su casa a un parque, está en cinco minutos, y la persona que vive en el sector sur de Santiago quizá no tiene acceso a esa misma área verde, a esa plaza, a ese parque, no tiene la misma estrada de seguridad. Una ciudad moderna de un país desarrollado es aquella donde tanto la persona que vive en un sector socioeconómico bajo, por así decirlo, como una persona que vive en un sector más acomodado, tiene acceso al mismo transporte público, de hecho, usa el mismo transporte público. Son esas ciudades donde las personas acomodadas no anhelan tener, no usan el auto, y la persona de sectores más socioeconómico bajo no sueña con tener un auto, porque ambos tienen un muy buen transporte público que les permite llegar al mismo parque y disfrutar de la misma cultura. ¿Y así debiera ser en salud, en educación? Yo creo que, en general, en el fondo, primero en el fondo la ciudad, los espacios verdes, el transporte público, la cultura, debiera ser con acceso en el fondo igualitario, todos debiéramos tener acceso en el fondo independiente, si hubiera una casa de 50 metros, no sé si hubiera un puente alto, una casa de 200 metros, un departamento de 200 metros en Las Condes. Ambos debiéramos tener acceso al mismo parque y a través del mismo transporte público. ¿Pero la salud, por ejemplo, se mejoraría si la ocupa tú, si la ocupa el parlamentario? También, o sea, por supuesto, en el fondo, tiene que haber una especie de base de acceso y de calidad para, no sé si esto, salud, para educación, en fin, tiene que haber una base mínima, no sé si esto, de pensiones. Yo creo que es un desafío innegable, no sé si esto, mejorar la calidad, el estándar de los bienes públicos que merecen los ciudadanos. Ahora, así como también es importante resguardar la libertad de esa persona, en el fondo, que tuvo una trayectoria, no sé si esto, del regreso, pueda también acceder, no sé si esto, a lo que esa persona opte en cuanto a educación, en cuanto a salud, pero tiene que haber una especie de base mínima, habilitante, que le permita a todas las personas desplegar sus proyectos de vida y libertad. Bernardo, vamos a hacer una pausa aquí en Serena Íntimo para seguir conversando sobre los desafíos y cómo también la empresa entra en estos desafíos, cómo se asume esta tarea gigante que estamos viendo tenemos por delante. Así que nos vamos a la pausa y ya... Ya estamos de regreso en CNN Íntimo en este capítulo con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Mate, Bernardo, hablando de la crisis, también se ha propuesto una agenda anti abusos y los abusos, si uno va a la calle a las manifestaciones, es lo primero que sale, la gente siente el abuso, el abuso cotidiano, el abuso de la empresa y en eso el tema de la colusión del papel ha marcado sin duda también a esta manifestación el recuerdo. En esa época tú eras presidente y gerente de Colbún, pero también integrabas el directorio de precisamente la rama TISU de la CMPC en la época de la colusión. ¿Cómo afectó a la empresa, a la familia y a ti este caso de colusión? Cuando uno dice ¿cómo el directorio no supo? Mire, primero afectó mucho a los consumidores, afectó mucho la confianza de la sociedad hacia la empresa. CMPC es una empresa antigua, ¿no es cierto? Que siempre fue, que siempre tuvo una gran reputación, en fin, era muy bien considerada esa empresa por sus trabajadores, en fin, y obviamente esto fue un impacto profundo en los consumidores, primero en el fondo y segundo en la empresa. Hubo mucho dolor en el fondo en los trabajadores y bueno, lo relevante ahí es que primero en el fondo es como una empresa responde a una crisis, digamos. Yo creo que si bien fue duro, CMPC tan pronto supo, ¿no es cierto?, de los hechos que todos después conocimos, bueno, se autodenunció, inició un proceso largo de reestructuración, hoy día si tuve el equipo ejecutivo, el directorio, no sé, un 80, 90% son personas nuevas y está caminando el largo camino de recuperar las confianzas de sus consumidores. ¿Qué te hubiera gustado ser distinto a ti? Mira, yo como tú bien dije, mi responsabilidad principal durante 12 años en el grupo era Colbún, yo fui gerente general, tuve una responsabilidad ejecutiva y después fue presidente, o sea, 12 años, 6 años de gerente, 6 años de presidente y efectivamente como tú bien dices y nunca lo he desconocido, fui director algunos años de esa filial, de la filial donde ocurrieron los hechos, digamos. Y mira, una reflexión que uno hace es la siguiente, uno en estos momentos en los cuales se anuncia una agenda antiabuso que puedo comentar después de ella, yo creo que es muy importante que los directorios de las empresas asumamos en el fondo un rol súper relevante, ¿no es cierto? Que es básicamente la construcción sistemática, permanente de culturas empresariales. Yo creo que el principal antídoto contra una mala práctica que comienza como un atajo, digamos, muchas veces las empresas están sometidas a presión, guerras de precios, los ejecutivos tratan de distintos medios, no es cierto, salir de ella, diferenciando sus productos, en fin, y de pronto se produce una oportunidad de un atajo y así empiezan, ¿no es cierto?, estas malas prácticas. Inicialmente con una cosa que se percibe como una pequeña cosa, ¿no es cierto?, un pequeño atajo que termina siendo una crisis de proporciones como ocurrió en SMPC. Y en ese ámbito el rol del directorio pareciera que el directorio estaba dibujado. Mira, lo que pasa es que los directorios en el fondo una reflexión que yo hago y un aprendizaje que hago es básicamente que como decía antes, las empresas crecen, crecen y pasan de ser una empresa familiar donde los dueños están en el fondo caminando por los pasillos, donde conocen a todas las personas, donde son parte integral de la cultura empresarial, de pronto en el fondo crecen, se expanden a 15 países, tienen 30 mil empleados y finalmente en el fondo se tiene que profesionalizar la administración, se incorpora el sistema de control, gobiernos corporativos y yo siento que muchas veces se pasa a un extremo que no es bueno, digamos, que los accionistas se distancian de ese rol tan importante que es construir, ser guardianes, por así decirlo, de culturas de integridad que no solamente sean culturas de integridad sino que también tienen que conjugar dos palabras, la integridad y la innovación. La empresa en su esencia está en tomar riesgo, emprender proyectos difíciles, innovar y al mismo tiempo hacerlo en forma íntegra. Esos proyectos son todos difíciles, son todos tensionantes, de repente uno llega a un nuevo mercado y pasa años sin poder en el fondo tomar una posición suficiente para poder empezar a generar valores. Entonces esa tensión, bueno, obviamente que de repente puede generar tentaciones de atajo y por eso es tan importante esa cultura y esa cultura tiene que... Claro, pero esas tentaciones de atajo son finalmente delitos tributarios. Por supuesto, son atajos, inicialmente son atajos y terminan siendo delitos gravísimos que dañan la confianza de los mercados en la empresa, el primer deber de una empresa claramente no es cierto es resguardar la libre competencia en los mercados. Hoy día habrían ido presos, o sea, hoy día sí se aprueban las reformas porque hoy día tampoco con la... en el 2016 con la incorporación del delito... En el fondo del año 2016 efectivamente se subieron las sanciones, se estableció la pena de cárcel... Las sanciones, mira, tienen que ser lo altas que deban ser... ¿Tú estás de acuerdo con que hubieran ido a la cárcel los responsables? Por supuesto, hoy día es así y yo creo que sanciones altas que son disuasivas, las empresas son las primeras que lo agradecemos, digamos, porque finalmente además de la cultura que creo que es el antídoto principal. Aquí no se puede suponer en el fondo que a través de la vía regulatoria y sancionatoria tú vas a, digamos, disminuir a cero la probabilidad de malas prácticas empresariales. El mejor antídoto es construir culturas, digamos, sistemáticamente porque la cultura no se construye una vez, se construye todos los días, tiene que estar viva la organización. Y esa cultura es el principal antídoto en el fondo para evitar esos atajos que luego vienen en delitos, en crisis, ¿no es cierto?, que dañan la confianza de la empresa en los mercados, que dañan a los consumidores. Entonces, eso es lo principal. Ahora, eso por supuesto que se acompaña por regulaciones y sanciones que deben ser altas. Ahora, lamentablemente en esta agenda antiabuso no se propuso que el Ministerio Público tuviera, digamos, la posibilidad de investigar sin que hubiera una denuncia del sistema del Servicio Impuesto Interno ni de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Debiera tener el rol la Fiscalía independientemente? Mira, respecto a la agenda antiabuso, lo dije antes en otras situaciones, en momentos de crisis, por supuesto que hay demandas de la gente y hay demandas que exigen respuestas inmediatas. Pero los liderazgos políticos, empresariales, en fin, tienen que, aunque estemos en crisis, aunque las demandas sean urgentes y apremiantes, no hay que perder la capacidad de hacer un análisis crítico de las cosas que se plantean. ¿A qué me refiero? Yo me refiero, yo creo que si es que la agenda antiabuso está alimentada por un diagnóstico que no comparto, que este es un país de abusadores y abusados, que este es un país de malos y buenos, que finalmente termina ocurriendo. Aquí el tema no son la magnitud de las sanciones y que haya pena de cárcel, eso lo compartimos y ya se estableció así. ¿Pero la posibilidad de investigar de la fiscalía no está de acuerdo? Hubo 14 mujeres que escribieron en la columna ayer en el Mercurio que son parte de la red pro competencia de todos los sectores políticos y dijeron mire, parece que la política no leyó el proyecto de ley que se instauró el año 2016, dice las sanciones penales y monetarias son más altas que muchos países de Europa. Entonces, antes de proponer nuevas cosas, ¿por qué no leyeron lo que ya estaba? Eso lo dice también hoy día el ex subsecretario, el ex ministro de Economía, ¿no es cierto? Pero el rol de investigación de la fiscalía, ¿estás de acuerdo? Yo creo que dentro de ese análisis crítico, yo creo que cuando son en el fondo situaciones complejas, es bueno en el fondo que haya una instancia especializada que haga la investigación inicial para que luego en el fondo se proceda, ¿no es cierto?, a presentar las carayas criminales y procedan, digamos. Pero por distintos intereses eso no ocurre. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que entonces... Porque ahí también permean los intereses políticos. Entonces, fortalezcamos la Fiscalía Nacional Económica, fortalezcamos el Tribunal de Libre y Competencia, fortalezcamos un impuesto interno. Yo creo que el impuesto interno no puede depender de un gobierno de turno, tiene que ser una entidad autónoma del Estado de Chile que merezca toda la confianza, como es el caso, creo yo, quizás ha tenido periodo en el fondo de menor confianza, pero yo creo que habría que fortalecer esa autonomía, habría que fortalecer esa independencia de la Fiscalía, de nosotros en su fofa hace dos años que venimos diciendo que la principal agenda que tiene que cometer Chile es modernizar nuestro Estado. Y dentro de esa modernización es que las agencias públicas sean entidades con servicio profesional permanente, que no cambien los funcionarios en el fondo cuando cambie el gobierno, que no dependan de un ministerio, sino que sean agencias autónomas, que ojalá reporten a un cuerpo colegiado. Eso es lo que tenemos que corregir en el fondo para que haga una investigación seria que no dependa de la voluntad del gobierno de turno. Lamentablemente hoy día eso no ocurre y digamos las sanciones... Bueno, la reforma tiene que ser esa entonces. No, no digamos en el fondo, mire, la investigación tiene que ser especializada y luego en el fondo proceden por supuesto en el fondo las creyes criminales y eventualmente las sanciones de cárcel. Ahora, cuando hay una colusión o una investigación de colusión, ¿qué hace la sofofa con sus asociados? ¿Los congela? ¿Los expulsa? ¿Qué pasa ahí? Mira, en sociedades modernas y uno ve todos los casos que han habido en la Volkswagen, en la Alemania, en la Microsoft, en Estados Unidos, está en la confianza que existe en estas instituciones que son autónomas que hacen investigación y en los tribunales que nadie siquiera en el fondo demanda que sea un gremio el que sancione. ¿Cuál es mi punto? ¿El gremio cuál es el rol? Nosotros tenemos la Comisión de Relación Interna y Ética, tenemos un Comité de Evolución Empresarial, que no es un documento muerto que está en una hoja, sino que lo sometemos a los sectores de escrutinio, a los gerentes generales, nos juntamos una vez al año para compartir experiencias de cómo se implementan buenas prácticas empresariales, cómo logramos tener culturas de integridad entre las empresas y eso básicamente, entonces, ese es nuestro rol. Nuestro rol es preventivo, nuestro rol en el fondo es aprender a partir de las crisis. Nuestro rol es decir, mire, usted empresa que estuvo en una crisis, ¿qué acciones emprendió? ¿Cómo enfrentó la crisis? ¿Hizo un reconocimiento o negó todo? ¿Colaboró con la justicia o estuvo en el fondo hermético en forma medible? Eso sí. Por ejemplo, ¿estándares de transparencia? Tenemos un instrumento que se llama el barómetro de evolución empresarial, que lo hacemos con una entidad externa que es la Universidad de los Andes para que sea 100% confiable. Las empresas contentan una encuesta, las empresas en el fondo sí, y ayer les mandamos un informe a toda la empresa, mire, su resultado fue el siguiente, el resto de las empresas en promedio tienen este otro resultado, compárese y mejore. Y en enero tendremos la siguiente jornada donde van todos los gerentes generales de empresas de Sofofa a compartir esa experiencia. Se acaba de proponer en esta agenda la creación de un registro de dueños finales de empresas, usted público, ¿usted está de acuerdo con que se haga? Eso para las empresas, para muchas empresas de Sofofa no es relevante porque hoy día las empresas abiertas en bolsa, que son la realidad de muchas empresas de Sofofa, sobre todo las más grandes, tienen total transparencia de todo. Tú vas a la memoria de Colbún y aparecen en el fondo quiénes son los accionistas, los directores, quiénes son los controladores finales, todo. Ahora, yo creo que... Entonces podría ser para todos. También es legítimo que un empresario, un emprendedor pequeño opte por mantener su empresa en forma privada, digamos. Aunque participe de licitaciones públicas y uno no sepa finalmente a qué le está vendiendo. Las regulaciones tienen que establecer que se transparenten los conflictos de interés. Si es que en un caso particular... Pero eso es una forma de transparentar un conflicto de interés, hacerlo, digamos, público. Pero está bien, pero que en cada licitación se establezca qué cosas son relevantes para ese servicio, para ese producto que se vente. ¿Y por qué no la lista general? Porque creo que finalmente cuál es el fondo... La lógica de, ¿no es cierto?, de que tú constituyes estas entidades jurídicas que finalmente son las que emprenden, toman inversiones, toman riesgos, crecen, y luego se separa la entidad jurídica de quiénes son sus dueños. ¿Qué pasa con una empresa que tiene, no sé, 20.000 accionistas, como las empresas típicamente americanas que no hay ningún controlador? ¿Va a tener que tener en el fondo quiénes son los hermanos, los abuelos de cada uno de esos accionistas? Yo creo que hay ciertos excesos regulatorios que están bien inspirados. Pero esto es un requisito de las empresas OCDE. ¿Ah? Pero mira, sé que hay ciertas cosas... Existe, es la creación del beneficial owner, sí. Sí, y es cierto, las empresas, esto estoy hablando por aquellas empresas que optan por mantenerse privadas, que no es el caso de ninguna de las empresas que participan en nuestro grupo, que son todas abiertas, que se transan en bolsa, todo el mundo sabe exactamente quiénes son los accionistas, quiénes son los beneficial owners al final, pero exigir eso como una regla general para todos, yo creo que insisto, todos los titulares de la agenda ante abusos los compartimos. Ahora, cuando bajemos a los proyectos de ley, no perdamos la capacidad de hacer un análisis crítico y no inspiremos esta agenda en este supuesto que no comparto, de que Chile, la política chilena, el Estado de Chile y la empresa chilena tienen una propensión mucho mayor al abuso que en otras latitudes. Los abusos ocurren en todas partes, ocurren en instituciones de la sociedad civil, ocurren en canales de televisión, ocurren, no es cierto, en empresas, ocurren en el Estado, y obviamente hay que tratar de tener culturas de integridad que inhiban esos comportamientos, pero pensar en el fondo que a través de un Estado policíaco todo se resuelve, yo creo que hay que hacer un análisis crítico y por algo en el fondo hay experiencia comparada, por algo ya se hizo una revisión de la experiencia comparada y se optó por la regulación de la libre competencia en el 2016, ahora si hay que subir las sanciones, oye, no hay problema, si insisto, cuando los delitos, otra cosa importante, la tipificación de los delitos tiene que ser precisa, cuando hay espacios de vaguedad, finalmente empieza el actuar arbitrario de la entidad administrativa o la entidad judicial, y eso finalmente no solamente inhibe el mal comportamiento, sino que también inhibe en el fondo procesos virtuosos, dinámicos, de tomar riesgo, de crecer, entonces eso hay que evitarlo. Hablemos de impuestos, porque finalmente la reforma tributaria o la integración tributaria no se va a realizar en los términos que estaba planteado, pero el ministro Briones ha hablado de una segunda etapa de impuestos, porque esta agenda social hay que financiarla con recursos que sean permanentes, en ese ámbito la empresa está dispuesta a asumir una carga tributaria mayor. Mira, a mí nunca me ha gustado el concepto de la empresa estar dispuesta, estas son decisiones que toma la política y la empresa las sigue, lo que nosotros hacemos es opinar en el fondo qué es una buena política pública y una mala política pública. Por eso a mí nunca me ha gustado la frase de que estamos dispuestos a, es como si tuviéramos una especie de derecho preferente para decirse, para decirle a la política que aquí estamos dispuestos a quién no estamos dispuestos. Esto hay que analizar desde el punto de vista de si es una buena política pública o no es una buena política pública. No hay que preguntarle a los eventuales interesados si están dispuestos o no están dispuestos. Y por eso no me gustan estos conceptos de oye, estamos dispuestos a que nos suban los impuestos, estamos dispuestos a que nos metan la mano al bolsillo, estamos dispuestos a que no sé qué cosa, en fin. Pero meterse la mano al bolsillo es un buenismo. Estamos hablando de cambiar estructuralmente las desigualdades. La discusión tributaria no dice relación ni con generosidad ni con buenismo, dice relación de que es una buena política pública o no. Yo creo que los países cuando se desarrollan deben subir su carga tributaria. Y nosotros en Chile si hacemos los ajustes de vida, muchas veces se compara el promedio de recaudación de Chile con el promedio de recaudación de la OCDE, que se distancia. Es más la OCDE que en Chile, pero hay que hacer ajustes. Todo, por ejemplo, lo que en la OCDE en general hay mucho más sistemas de reparto de pensiones o pensiones que son financiadas por el Estado. Si tú ajustas eso, en Chile no es así. Estamos hoy día en Chile un poquito menos del 20, la OCDE está como 24, 25. Claro, pero ellos tienen resuelto a otros temas, por ejemplo, la educación y la salud para el tema que nosotros necesitaríamos esos recursos. cuando tenían el nivel de desarrollo de Chile tenían una carga tributaria similar a Chile. ¿Podríamos subirlo en un 1% como se ha planteado? Hay que trazar un camino de mayor carga tributaria que se acompañe también con un camino de mayor desarrollo y crecimiento. Aquí, yo entiendo que hoy día la agenda prioritaria sea la social, entiendo que hay una agenda también institucional y constitucional relevante, pero no dejemos debajo de la alfombra una agenda de desarrollo integral, digamos, porque finalmente vamos a poder aumentar la recaudación si es que tenemos en el fondo una base que aumenta. Aquí muchas veces se debate sobre la tasa, si es baja, si es alta, si es mediana y no debatimos sobre la base sobre la cual se aplica esa tasa y esa base se da con la actividad empresarial. Hay otra fórmula que es socializar las utilidades de las empresas o socializar el patrimonio de la empresa. ¿Es partidario de una solución como esa? Nosotros hemos estudiado en el fondo mecanismos de países europeos, norteamericanos, digamos, del mundo escandinavo, mecanismos que son bien interesantes de participación de utilidades y creo que ahí tenemos que dar un paso adicional en Chile. Yo creo que, por ejemplo, hay muchos mecanismos desde la simpleza, ¿no es cierto?, de simplemente un bono a fin de año vinculado con los resultados. Pero eso es dentro de la empresa. Eso hoy día existe mucho, el bono vinculado con los resultados, pero por ejemplo, también hemos visto la lógica de que las empresas con aportes empresariales en función de los años que le va muy bien se capitalizan, se constituyen fondos, fondos que son administradores de forma independiente de la empresa que van destinados a mejorar el ahorro individual para las pensiones, a mejorar los planes de salud, a mejorar planes de beca para los hijos de los trabajadores. Yo creo que se puede dar un paso adicional en vincular a los trabajadores de mejor forma con el éxito de la empresa. Ahora, ¿eso iría un fondo público en el fondo? No, son fondos que son como una especie de fideicomiso que podrían, por ejemplo, estar administradas las cajas de compensación y que eventualmente ese fondo tuviera un componente solidario por así decirlo para que esos aportes que hace la empresa en función de sus resultados vayan primero, ¿no es cierto?, a mejorar las condiciones de la base y luego un componente donde cada persona se le abre una cuenta individual. al capital social de la sociedad, no solamente de sus trabajadores. De sus trabajadores y eventualmente este componente solidario podría también ir, ¿no es cierto?, a los trabajadores, los contratistas, pero son ideas, hay múltiples ideas de las empresas, insisto, han venido muchas empresas a contarme su experiencia en esquemas de participación de utilidades que son muy positivas porque finalmente se genera un mucho mayor vínculo, un compromiso, una mayor realización de la persona en la empresa porque se siente parte del éxito de la empresa. Ahora, cuando hablamos de desigualdad hay una desigualdad de ingresos y otra desigualdad de capital. Hoy día la desigualdad de capital es muchísimo mayor a la desigualdad de ingresos. Hay personas que nunca van a tener acceso a poder tener un capital. ¿Le parece injusta la concentración de capitales? Mira, lo que pasa es que cuando uno habla del capital, algunos piensan que ese capital está en activos líquidos, está en una bodega que está inmovilizado. Yo creo que cuando uno, desde el punto de vista mío personal, digamos, que soy parte de un grupo empresarial que tiene participación en muchas empresas, yo lo único que pienso siempre es lo siguiente. ¿Dónde está nuestro capital? Yo respondo, en el fondo, está invertido en empresas, está en activos físicos, está en plantas, está en bodegas, está en centros de distribución, está en obras civiles, en fin, ahí está el capital. Ese capital está generando valor para la economía. Ahora, por supuesto que una economía tiene que tener, en el fondo, barreras bajas. ¿Para qué? Entra, no entrante. Esa es la manera, digamos. Habla en el fondo del mundo eléctrico, por ejemplo. Siempre se decía, el sector eléctrico está muy concentrado. Yo era gerente de Colbún. Y hoy día, en el fondo, en los últimos 10 años, han llegado 50 empresas nuevas. Por lo tanto, esas supuestas barreras de entrada no existían. Tan pronto se hizo competitiva la tecnología solar, eólica, finalmente llegaron 50 actores nuevos a desafiar a los incumbentes como Colbún. Y en los últimos 5 años, en las licitaciones que hemos participado, hemos perdido, porque han sido más competitivos los nuevos actores. Esa es la virtud, ¿no es cierto?, de una economía abierta como la chilena, donde más allá de los niveles de concentración, lo importante, en el fondo, que sea posible para una nueva empresa entrar y desafiar a esa empresa incumbente. Y eso ocurre en Chile. Ahora, ¿debería ocurrir más? Sí. ¿Hay regulaciones que lo impiden? Sí. Nosotros pusimos 53 medidas que le propusimos a Mitro Fonten para decir, mire, nosotros no estamos por defender ningún privilegio regulatorio de ningún sector. Y por lo tanto, propusimos en el fondo portabilidad financiera, propusimos en el fondo abrir la competencia en el mercado de los medicamentos, también en la competencia en el cabotaje nacional. Entonces, son cosas que propusimos que eventualmente afecten a algún sector de nuestro gremio. Pero, Sofofa siempre va a estar por políticas transversales que favorezcan la competencia, que favorezcan la apertura de los mercados y nunca por resguardar privilegios regulatorios de un sector u otro. ¿Le parece una buena idea la que tuvo Bill Gates de crear unas fundaciones a las que donó la mitad de su patrimonio? Por supuesto. Yo lo dije una vez y fui mal interpretado porque en el contexto de esta crisis básicamente dije hay que aumentar y profesionalizar la filantropía en Chile. La presunción fue que yo había dicho que la solución a la crisis era la filantropía. Obviamente no es así. Hay miles de caminos, ¿no es cierto? Pero creo que la filantropía de las personas, no de la empresa, de las personas, se está profesionalizando en Chile, pero hay que profundizar ese camino y hay que aumentar ese camino. Y también las regulaciones tienen que ser mucho más facilitadoras de la filantropía, de las donaciones, etc. Pero por ejemplo los grandes grupos estarían dispuestos más allá que ese capital esté en activo, que esos activos pasaran a ser parte de esta fundación pública o privada para que eso fuera... Yo cuando hablo de las personas, yo respeto mucho la libertad de las personas a emprender el camino que ellos desean emprender. Yo no les hago llamados a todos que se suban a un cierto vehículo, sino que en el fondo los insto a que cuando, desde el punto de vista de la persona, distinto del caso a la empresa, la persona tiene que... Ojalá en el fondo muchas personas que han tenido un camino exitoso, que han emprendido y que finalmente están disfrutando los frutos de ese emprendimiento, bueno, que una parte de esos frutos lo destinen a una filantropía. Yo creo que la sociedad civil tiene un rol gigantesco en enfrentar los desafíos de Chile. Y creo que hay que darle mucho más protagonismo a la sociedad civil en relación al Estado, sobre todo cuando tenemos que innovar. Un problema social requiere, primero, buscar soluciones creativas. Y eso lo hace mejor la sociedad civil que el Estado. Y luego el Estado lo que hace es escalar la solución. Pero primero la sociedad civil innova, emprende, prueba modelos que quizás funcionaron en nuestro país. Estamos absolutamente al debe en eso, en innovación. En innovación del Estado no hay duda. Aquí muchas veces se habla del sector privado. La empresa, tú me preguntabas por los casos de evolución, por los casos de uso. Yo por supuesto que nosotros tenemos que aprender, yo soy bien humilde en esto. Yo no soy de esos que se paran un pedestal a apuntar con el dedo a otro. Yo aprecio la experiencia de personas que han pasado por momentos difíciles y que han vivido crisis porque creo que son fuentes de aprendizaje gigantesco. Y yo personalmente que estuve cerca de una crisis, para mí es una fuente de aprendizaje que quiero compartir. Pero también hay que mirar en el fondo las enormes fallas del Estado. Esa agenda antiabuso no habla del Estado. Los ciudadanos en el fondo están todos los días en el fondo expuestos a abusos del Estado, a mal servicio del Estado, en colas, en su servicio de salud. Y por lo tanto la modernización del Estado, el imperativo ético de la costo eficiencia en el actuar del Estado, en los programas públicos. Cuando tenemos un presupuesto fiscal que tiene que subir para mejorar las pensiones, para en el fondo aumentar el salario mínimo garantizado. ¿Cómo actúa el Estado en esta crisis, Bernardo? Ese esfuerzo público es tan grande que es completamente impresentable, ¿no es cierto? Que el Estado sea tan ineficiente en muchas dimensiones. ¿Cómo ha funcionado el Estado en esta crisis? Yo creo que, mira, yo creo que el Estado y en particular la política, ahí veo con cierta preocupación una lógica política que no está a la altura de la crisis que estamos viviendo. Me refiero a esa lógica que el oficialismo dice es fundamental una agenda de seguridad de orden público. La oposición le dice no, primero la agenda social. El oficialismo pone una agenda social. La oposición le dice dos por. El oficialismo dijo no, no puedo. En fin, entonces esa dinámica política que pareciera ser como la típica dinámica del tirar el elástico, digamos, propio a los tiempos normales no está a la altura de la crisis que estamos viviendo. Y por eso en el fondo nosotros firmamos una carta. 35 personas con Javier Apará, con Cristian Várquen, con Oscar Lande Reche, con Andrés Velasco, con Juan Claro, con Rafael Gilizasti, de todos los sectores donde decimos, mire, aquí, dado esa preocupación que estamos observando en esta dinámica política, proponemos la creación de un consejo económico y social que reúna a la sociedad civil, a la empresa, a los trabajadores para dibujar una hoja de ruta que en la misma vez estemos discutiendo la agenda social, por un lado, y una agenda económica que haga sustentable la agenda social. No todo se puede resolver aquí y ahora en la agenda social. Se requiere una hoja de ruta que vaya acompañado con una hoja de ruta también de crecimiento que permita financiar esa agenda social. ¿Cómo ve el rol del presidente Piñera pensando que le quedan dos años y un poco más del gobierno? Yo creo que Chile se aprecia de una cierta fortaleza institucional, de darle salida institucional a sus crisis y un primer requisito de ese concepto es no engrosar la lista de países cuyos gobiernos no terminan su mandato. ¿Teme que el presidente Piñera pueda no terminar? No, no temo porque espero que Chile esté a la altura de su fortaleza institucional por mucho que las instituciones tengan que mejorar, por mucho que la política... Hay malestar en el sector, nuevamente hablo del sector, ¿hacia el presidente Piñera? Yo, mira, yo en lo personal yo empatizo con la dificultad y la complejidad que está enfrentando el presidente Piñera y respeto muchísimo la institución del presidente de la República, así como también respeto a la persona del presidente Piñera y creo que merece todo el apoyo porque está enfrentando una situación que a cualquier presidente le sería muy difícil de enfrentar. Por lo tanto, creo que estas personas que firmamos la carta, a pesar de que son de distintos sectores políticos, tienen conciencia de eso y dicen, mira, aquí yo puedo hacer discrepancias profundas con el presidente Piñera pero respeto la institución de la presidencia que es fundamental para salir de esta crisis, que eso requiere resiliencia. Por supuesto que no requiere que le apoyen todas las iniciativas que presenta porque hay oposición en el fondo que legítimamente puede expresar una opinión diversa de las iniciativas del gobierno pero llegar al extremo de una concesión constitucional me parece en el fondo completamente impresidente y sería muy lamentable que Chile pasara a engrosar la lista de países digamos que utilizan políticamente instrumentos jurídicos serios como el de la acusación constitucional que fue lo que ocurrió con el ministro Chávez. Muy bien, Bernardo vamos a hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando para conversar un poco más también de las familias de qué significa ser mate. Así que nos vamos a la pausa Ya estamos de regreso en el último segmento junto a Bernardo Larraín Bernardo es justo que se creen una especie de aristocracia basadas en la herencia ¿tú estarías dispuesto a apoyar un impuesto a la herencia? Yo creo que nuevamente el impuesto a la herencia es una discusión de si hay una buena política pública o no de que siempre pensar en la persona que está empezando el camino del emprendimiento y que lo compara con el camino del empleo si finalmente esa persona en el fondo inspirada en el legítimo sueño de crear algo y ese algo en el fondo ¿qué? en el fondo para tu herencia y lo compara con el camino del empleo y el camino del emprendimiento es mucho más empinado y finalmente ese estado se queda con un 50% pero claro pero siempre en la política pública hay que pensar en el fondo en los procesos dinámicos no hay que pensar en el que está arriba necesariamente digamos insisto a mí en lo personal creo que cuando uno en el fondo finalmente tiene el privilegio de estar donde está yo pienso en dos cosas uno ¿qué estoy haciendo en la empresa? si lo estoy haciendo crecer si estoy en el fondo jugándome 24 horas ¿no es cierto? por ella para que crezcan para que sigan generando valor y segundo en lo personal por supuesto que en el fondo quisiera una vez que hoy día estoy en la responsabilidad 100% gremial y por eso dejé en el fondo 100% dedicado a su fofa pero en lo personal por supuesto que en el fondo me encantaría hacer filantropía me encantaría hacer inversión social me encantaría en el fondo subirme a ese carro ¿no es cierto? de mejorar la filantropía en Chile y de que sea la sociedad civil la que responda a desafíos sociales quizás con mayor eficacia y con más innovación que el Estado ¿es un peso ser mate? no para nada es un privilegio yo me siento orgulloso de ser mate me siento orgulloso de mi familia de todos los que la componen de lo que han hecho en el pasado con sus luces y sombras te insisto ese dolor que tuvimos ¿no es cierto? con lo que pasó en CMPC fue muy doloroso muy fuerte se hicieron cambios profundos su mamá dijo que le daba mucha vergüenza bueno por supuesto ¿a quién no avergüenza no es cierto? que una empresa que no se llena de orgullo en una filial se haya cometido el peor de los abusos que puede cometer una empresa que es dañar la libre competencia y eso para mí es una fuente de aprendizaje muy doloroso el que haya ocurrido eso y el camino de la empresa como lo dicen sus ejecutivos como lo dice su directorio va a ser largo la página nunca se va a dar vuelta siempre su dolor va a estar en la familia en la empresa pero hoy día está en un camino súper sistemático responsable a rato silencioso de recuperar la confianza de sus consumidores de sus accionistas de sus trabajadores y de la sociedad su mamá decía que llevar el apellido mate era una responsabilidad muy grande y que si bien era una familia de recursos no había que hacer ostentación ¿qué le dice usted a sus hijos? bueno lo mismo yo afortunadamente tengo una familia que está lejos de la ostentación tanto mis padres como mis hijos y como mujeres son tampoco critico en el fondo la gente que tenga el legítimo derecho de tener ciertos ciertos bienes que merecido después de un largo camino de emprendimiento digamos pero mira yo creo que la austeridad la humildad que muchas veces se reprocha el chileno porque es muy bajo perfil etcétera yo creo que es bueno yo creo que es bueno que el empresariado chileno es muy comprometido con Chile y yo creo que hoy día lo veo doblemente comprometido puede que se muevan ciertos inversores extranjeros que estén mirando a Chile con cierta precaución moviendo sus capitales financieros pero el empresario chileno en el fondo que tiene activos reales que tiene plantas por supuesto que está mirando en el fondo sus procesos de crecimiento pero el compromiso con Chile es gigantesco muchas veces en países que han tenido crisis siempre se hablaba que los empresarios estaban en Miami en el fondo el caso de Venezuela en Chile están todos acá están todos en sus plantas están todos en sus empresas y con mucho mucho compromiso y empatía con lo que está pasando en Chile ¿qué le gustaría que hicieran sus hijos? porque usted tuvo que seguir el camino de la empresa familiar yo opté por seguir el camino de la empresa familiar pero había una carga también ser el mayor de los hombres cuando uno cuando uno tiene un privilegio hay que pensar todos los días en el fondo ¿qué está haciendo con ese privilegio? yo pensé en el fondo que la mejor forma de volverle a la sociedad era trabajando en la empresa y haciéndolas crecer el Colbuna en el año 97 era una sola planta hoy día son 15 plantas con operaciones en Perú y me siento muy orgulloso por eso ¿y el privilegio lo vive con culpa? no lo vive con ninguna culpa ¿gozador tampoco? no, yo no tengo ninguna culpa no tengo ningún complejo por supuesto en el fondo que mientras más actividades en las cuales uno está por supuesto que hay riesgo hay problemas hay dolores es difícil el camino no sé de la empresa muchas veces muchas veces las personas creen que cuando pasa de una generación a otra la nueva generación está un poco menos que sentada tranquila en el fondo disfrutando y es difícil hay dolores hay desafíos hay complejidades el crecimiento es difícil ¿cuál ha sido el mayor dolor suyo? bueno yo creo que en mi vida profesional a pesar de que insisto yo he estado siempre más bien en Colbún pero el dolor de vivir cerca de la crisis de SMPC fue muy grande ¿es verdad que tenía vocación política? vocación pública sí yo creo que desde la empresa se puede ejercer una vocación pública yo creo que yo estoy convencido que es muy importante que los empresarios y los gerentes de la empresa se activen en los gremios que es la institución a través de la cual ejercer un rol público y que también el gerente el presidente de la empresa tenga un rol público desde su empresa Bernardo Larraín Mate muchísimas gracias por recibirnos aquí a todo el equipo de CNN Íntimo en Sopufa muchas gracias a ustedes por la conversación y por el tiempo que me dieron para conversar y ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo siempre los dejamos invitados para que nos sigan acompañando en los próximos siete días que estén muy bien muchísimas gracias ¡Gracias!